Vamos a ver, esperamos que nuestra filmación esté llegando tal como queremos porque les decía que estamos acá haciendo prueba. Precisa mucho, mucho que se esté filmando. Ahora sí, ahí estamos. Ojalá y nos permita trabajar adecuadamente esta bajada. Es una pendiente tremenda. Vamos a bajar. Esta linda cuesta que no cabe duda, que algunos ya lo conocen. Yo que sé cuánta gente más, ¿verdad? Que conoce esta pendiente. Y pues aquí vamos a descender. Vamos a ver si va corriendo nuestra cinta. ¿Qué es lo que queremos? Es esto, ¿verdad? Ahí estamos. Bueno, vamos a agarrar esta pendiente para abajo y esperamos de verdad de todo corazón que ustedes se queden satisfechas y satisfechos como el caso de nosotros que venimos sudando como ustedes, no tienen una idea. Y pues el objetivo es captar todo el panorama que vamos a llevar en este momento y espero que se vea cómo nos vamos a exponer. Gracias a Dios y a la presencia de ustedes. Estamos haciendo esto. Bueno, es una bajada tremenda en donde creemos nosotros y pensamos que quienes se atrevan a venir acá arriba a hacer esta vuelta ciclística de montaña, pues es una vuelta muy bonita. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿y dónde queda esta cuesta? Les quiero contar que esta cuesta queda yéndose usted para la nueva ciudad de Los Altos. Hay un asilo de ancianas. Terminando, el asilo de ancianas es donde usted se tiene que meter y prácticamente se tiene que dejar venir ahí para arriba. Pero para poder subir esta montaña, señoras y señores, hay que sacar la lengua porque qué increíble, qué calor, qué polvo, qué vehículos y todo lo demás. Hoy por ser un domingo, pues es que muchos vehículos y muchos obstáculos se presentan a diario porque aquí arriba debe tener algún nombre este lugar. No sé si es una aldea o qué es, o un cantón que tiene la extensión de Quetzaltenango justamente arriba del campo de fútbol que se llama de Giza Zona 10. Así se le considera a este lugar muy lindo, por cierto, porque a mí me encantan los árboles y yo espero que a ustedes también les guste porque este es el objetivo, ¿verdad? que nos guste lo que hacemos y que amamos nuestro trabajo y también tenemos que amar el deporte. Oigan, el viento, ¿cómo se oye? Increíblemente fuerte. Aquí vamos y primeramente, Dios, pues tenemos que llegar justamente a nuestro destino con el único deseo de enseñarles a ustedes las montañas. El otro día hicimos un video, pero no tuvimos gran cantidad de comentarios y a nosotros nos gusta que ustedes comenten, comenten, compartan y aparte de ello también pues ustedes nos incentivan a seguir haciendo más deportes de mucha adrenalina. Así que aquí vamos entonces, vean, increíble, pura montaña y pura bajada. Así es. Y acá pues se está moviendo bastante nuestra cámara porque hay muchas piedras. Colocaron una especie así como adoquín y luego piedra también y entonces esto hace a que se resbalen un poquito en nuestras dientas y que de igual manera también pues la bicicleta brinque bastante. Que brinquen las dientas, ¿verdad ustedes? Y todo lo demás. Entonces aquí vamos ya descendiendo la montaña que está arriba del asilo de ancianas. Así es. Y aquí vamos, miren, un pedacito de adoquín que se mira bastante bonito para bajar. Principalmente cuando llueve, este adoquín ayuda bastante porque no hay tanto peligro. Pero la pura terracería se resbala en los camiones. Hay que colocarle cadenas, lazos y todo lo demás para que pueda bajar tranquilamente porque de lo contrario se pueden meter dentro de un problema grande que se les trabe la catarina o la caja de velocidad. El propio case, así se le llama, el que sostiene todo. Y entonces es cosa seria, cosa increíble. Miren, puras bajadas tenemos, mis amigos. Increíble, ¿verdad? Puras bajadas acá a través de suceso informativo dando a conocer lo que acontece. Subir esto, como les decía, mis amigos, es cosa seria. Pero lo hace uno con todo el cariño, con todo el amor que le tiene a su trabajo. Así que aquí vamos entonces muy contentos, muy felices de poder llevarles a ustedes esta transmisión desde un punto muy importante de la montaña que tiene acá nuestra metrópoli altense. Una de tantas montañas, así es. Miren, ya por acá hay unos pijotes también de las personas que están haciendo todo lo posible por regar justamente su siembra. Ellos están, más que todo, pues regando su siembra. Ya les voy a enseñar porque creo que por acá se puede ver. Solo voy a apreciar un poquito acá los de mi teléfono porque ya se aflojó bastante. Bueno, aquí vamos entonces. Vean, este es el riego que están haciendo las personas quienes están por acá que creo que sin temor a equivocarme son del municipio de San Juan, Oztuncalco e igual también pues el municipio de Palestina de los Altos, San Mateo. Un grupo de gente. Vean cómo se ve esto que se está regando acá en el sector izquierdo de nuestra pantalla. Ya les enseñé parte, pero como estamos sobre la marcha no es tan fácil mostrarles a ustedes cómo se encuentra aquí este riego que están haciendo los agricultores. Yo iba a decir campesinos, pero no, no es así. Y ahora voy a agarrar aquí a Campo de Ijeza. Un poquito nada más. Doy la vuelta allá y regreso porque vaya si no cuando uno está hablando también se le meten algunos bichos que están en el medio de bueno, del espacio, ¿verdad? Cuando uno va pasando así se pone. Bueno, creo que ahora sí ya aseguramos un poquito nuestro celular y aquí estamos entonces donde está el campo de fútbol que se llama Ijeza. Hoy por hoy no vemos futbolistas porque me imagino que tuvieron que hacer otras actividades o simplemente ya terminaron el encuentro de fútbol. aquí vamos nosotros entonces en esta carretera sintiendo el viento fuerte aquí vamos ya no pudimos enseñarles el río que se está haciendo en ese camino porque ya vamos aquí justamente siempre a un costado del campo de Ijeza de la zona 10 de Quetzaltenango y nosotros pues aquí vamos con nuestro caballo de acero que para eso está verdad para que uno vaya en la montaña igual también al estuche que nos colocaron ahí a la hora de adquirir nuestro caballo de acero. Aquí vamos imagínense ustedes este camino donde vamos de terracería se dirige al cantón Xecaracó como también se encuentra luego con el llano del Pinal pero nosotros solo vamos a llegar a cantón Xecaracó y luego vamos a cruzar para el lado izquierdo entonces vamos a quedarnos como quien dice en la puerta del llano del Pinal que rico de verdad hacer ejercicio mis amigos porque nosotros lo hemos dicho y lo vamos a repetir que andamos en vehículo a la hora de salir nuestras casas fíjense pues como es el ambiente de cada quien verdad nosotros al momento de levantarnos pues nos venimos a dar una vuelta con la bicicleta para poder tener un poquito de movimiento en nuestro músculo antes de empezar a trabajar venimos a una hora muy bonita en la mañana luego regresamos al llegar pues nos tomamos nuestro nuestra agua pura así se le llama y luego pues nos tomamos la ducha luego de la ducha nos cambiamos y nos vamos a la mesa para poder disfrutar los sagrados alimentos del desayuno después de los sagrados alimentos del desayuno entonces ya venimos nos metemos en el vehículo sacamos el vehículo en el garaje nos vamos a la oficina llegamos a la oficina claro nos encomendamos primeramente a Dios y luego seguimos adelante y después de ello entonces ¿qué hacemos? después de ello pues nosotros nos dedicamos a ver todos los pendientes llamar a clientes recibir llamadas en fin es bastante lo que hay que hacer ahí luego nos toca ya el cronómetro verdad de ver la hora para ir a almorzar vamos a almorzar nuevamente nos metimos al vehículo vamos a almorzar y resulta que a sentarnos otra vez salimos regresamos otra vez en el vehículo otra vez a la oficina y así sucesivamente entonces este tipo de actividad que se tiene principalmente en lo que concierne a las actividades si se dan cuenta mis amigos prácticamente nosotros estamos hablando tal y tal como les decíamos a ustedes que solo sentados nos estamos entonces por ello es necesario hacer ejercicio y así como el caso de nosotros es también el caso de muchos profesionales en derecho profesionales en medicina en fin todo eso entonces prácticamente necesitamos demasiado el ejercicio por ello que hoy domingo tenemos bastante tiempo gracias a Dios y pues nos fuimos a la montaña pero miren traemos la camisola completamente mojada de tanto sudor porque ese es el objetivo hacer ejercicio muy bien mis amigos luego que yo les dije a ustedes todo lo que les estoy diciendo ahora queremos que ustedes comenten como les parece nuestro paseo también a ustedes como les parece quiero saber como ustedes la pasan vamos a ver si logro decirlo si ustedes como la pasan aparte de como la pasan pues los que trabajan por ejemplo en construcción están parados necesitan sentarse un poquito no es que no necesiten ejercicio porque el ejercicio es importante pero están parados como que dentro del trabajo están haciendo su ejercicio y quienes se dedican en la cocina también están parados porque de pie se hace todo verdad regresamos y continuamos luego decimos que estamos también en vamos a ver como se los planteo estamos también en el caso de personas que trabajan enderezando y pintando vehículos igual manera están parados tal vez la gente que se dedica a hacer otra cosa sentada la gente es que la gente que tiene algún trabajo por ejemplo los que trabajan en cuestión de modismo es decir quienes confeccionan ropa también están sentadas las personas si lo trabajan con máquina manual o eléctrica mientras tanto pues el caso de las máquinas industriales si también están de pie y así podría yo mencionar una gran cantidad de actividades laborales que se realizan en diferentes partes del mundo muy bien mis amigos yo no sé cuánto tiempo llevo estar hablando con ustedes pero aquí estamos hemos salido del campo de Digeza bajando toda la montaña y ahora estamos aquí en el sector ya de como se llama este lugar acá arriba ya se había dicho Secaracoc así se llama Secaracoc se llama por acá donde en este momento estamos y vamos ya para poder salir como le dije por allá por llanos del final pero no vamos a agarrar ya así que no vamos a agarrar directamente hacia otro sector pero que ya llegamos acá la entrada a Secaracoc así se conoce más hasta allá arriba está la extracción de minas se le llama verdad todas las piedras que existen justamente en este lugar y que una empresa que se llama Cementos Progreso es la empresa que está explotando por acá la montaña de pura piedra que ya llevan un promedio quizás de unos 12 años o más acá vean entonces estamos aquí en Secaracoc la hemos agarrado por acá y aquí vamos a concluir nuestra transmisión porque ya se nos fue el tiempo de platicar con ustedes el lindo recorrido por bicicleta mis amigos les deseamos de todo corazón una feliz tarde Dios les bendiga que la pasen muy bien hasta pronto les dice Leopoldo Hernández